Bueno, hoy vamos a hacer una clase de meditación, ya que venimos haciendo mucha práctica de la parte física, con posturas y con asanas. Y está bueno incluir dentro de la clase de yoga meditación, ya que nos va a permitir observar nuestros pensamientos. Vamos a ver que la mayoría de los negativos se van hacia el pasado o hacia el futuro. Hay distintos tipos de meditación, con visualizaciones, con mantras. Yo elegí llevando la atención plena a la respiración porque me parece que es la más fácil como para empezar. Busquen un lugar tranquilo, aireado, que nadie los moleste. Yo estoy, bueno, al aire libre hay un poquito de viento, pero no se siente tanto frío. Y la postura para meditar, puede estar sentado con piernas cruzadas en su sasana. Si esa postura les resulta muy incómoda o se les acalambra las piernas o tienen alguna dolencia, es preferible hacerlo sentado en una silla con la espalda derecha y los hombros relajados. Yo voy a utilizar un armadón para sentarme, para estar un poco más cómodo. Y me voy a acercar a la cámara para que me escuchen mejor, porque no hace falta que me vean porque tienen que estar con los ojos cerrados. Así que bueno, vamos a comenzar. Las manos pueden ir hacia arriba, hacia abajo, en Sian Mudra juntando índice con pulgar y los otros tres dedos extendidos. Sian Mudra o Dianna Mudra, que es una mano sobre la otra juntando dedos pulgares. Ustedes eligen lo que les quede más cómodo. Vamos a ir cerrando los ojos. Y vamos a observar todo nuestro cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, sintiendo el apoyo de nuestro cuerpo. Estirando nuestra columna, nuestro cuello, aflojando músculos de la cara, aflojo mandíbula. Pómulos, estiro la frente, aflojamos los ojos, la nariz y sonreímos. Vamos a respirar normal por nariz. Y vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Nos fijamos si es una respiración corta y superficial o una respiración larga y profunda. Sentimos cómo ingresa el aire por nuestras fosas nasales. Sentimos cómo se expande nuestro pecho, nuestra zona intercostal y nuestro abdomen cuando inhalo. Y cómo se contrae cuando exhalo. Si viene algún pensamiento, lo observo y vuelvo a llevar mi atención plena únicamente a mi respiración. Inhalando y exhalando por nariz. Vamos a hacer tres respiraciones lentas y profundas. Inhalo, dos, tres, cuatro, exhalo, dos, tres, cuatro, exhalo, dos, tres, cuatro. Seguimos respirando lento y profundo por nariz tomando contacto con nuestra respiración. Sintiendo cómo ingresa el aire por nuestras fosas nasales. Llenando nuestros pulmones. Oxigenando todo nuestro cuerpo. Llegando a cada célula. A cada órgano. A cada tejido. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Por nariz. Tomando conciencia. Únicamente de nuestra respiración. Aquetando nuestra mente. Y calmando el sistema nervioso. Y calmando el sistema nervioso. Si viene algún pensamiento lo observo y vuelvo a llevar mi atención plena a mi respiración. Seguimos haciendo respiraciones lentas, profundas, sintiendo cómo se expande nuestro pecho, nuestra zona intercostal. Nuestro abdomen. El movimiento también de los hombros y de los homóplatos. Enhalamos. 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 Y vamos a tomar conciencia del lugar físico donde estamos. Vamos a tomar conciencia de los sonidos del ambiente. Vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra respiración. Y vamos a abrir los ojos lentamente tomando contacto con el mundo exterior, llevando las manos a la altura del pecho, del corazón, del chakra anahata. Y vamos a inhalar profundo y saludar con el mantra OM. Inhalo. OM.